Magneto aparecerá en Doctor Strange 2, nuevas imágenes de The Batman y nueva película de DC anunciada para los cines, Toi Maguire y Andrew Garfield volverán al UCM y Iron Man también regresa. Hola, 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 más y caballeros, bienvenidos a una nueva edición del Murcielaba de Crypto, y en esta nueva edición vamos a estar hablando de las nuevas noticias que tenemos del universo DC y del universo cinematográfico de Marvel. Empezando primero que nada con las noticias de DC y a lo último, gente, vamos a estar dejando todo lo que son las noticias del UCM. Primero que nada les estoy mostrando ahora mismo algunas imágenes y nuevos pósters y portadas promocionales de la película de The Batman, como ya saben, protagonizada por Robert Pattinson, los cuales están sumamente épicos, es una foto mejor que la otra, y la verdad, gente, no aguanto más mi hype para ver esta película. Además de que Robert Pattinson ha hablado un poquito sobre lo que es ser Batman y Bruce Wayne en esta nueva versión del Hombre Murciélago. Bruce se esconde, no es realmente un miembro de la alta sociedad, está construyendo todos estos pequeños artilugios y cosas, solo con Alfred, e incluso Alfred cree que se ha vuelto loco. Ha estado saliendo todas las noches durante dos años, recibiendo golpes, disparos, apuñalamientos y quemaduras, y lo demostramos, hay una bala rozando su pecho, muy temprano, no creo que esto se haya hecho antes. Son palabras muy genéricas del Hombre Murciélago, gente, pero les tengo que decir que a mí me sirven y me dan muchísimo hype para ver esta película en marzo de 2022. Pero el 2022 es un año que ya tenemos cubierto de superhéroes, gente, pero el 2023 es un año que DC viene un poquito dudoso, ya que la única película que teníamos confirmada para los cines ese año era la película de Shazam Fury of the Gods. Pero ahora, gente, se ha confirmado que la película que en una primera instancia fue concebida para HBO Max, Blue Beetle, ahora va a ir directamente a la pantalla grande, gente. Así es, Blue Beetle va a ir a la pantalla grande en 2023 junto a Shazam Furia de Dioses. Y recuerden que hace un tiempo Walter Hamada había prometido que por año íbamos a tener mínimamente dos proyectos de DC en HBO Max y cuatro proyectos en el cine. Así que todavía están a tiempo de cumplir su promesa. Pero, gente, ahora mismo vamos a pasar a la sección de Marvel Studios y vamos a comenzar con Spider-Man No Way Home, porque la película sí ya se estrenó, pero tenemos noticias muy ricas que conciernen a esta película y a personajes que ya vimos acá también. Primero que nada, Kevin Feige ya ha confirmado que actualmente Spider-Man 4 está en desarrollo activo y que ya están trabajando en la construcción de la próxima trilogía del Spider-Man de Tom Holland. Obviamente todavía no anunciaron ningún director, pero yo, obviamente, gente, y como muchos de ustedes seguramente, quieren que Sam Raimi dirija esta película. De hecho, estaría buenísimo que se encargue de toda la próxima trilogía de Tom Holland. El personaje terminó en una nota muy alta y estaría bueno que podamos mantener esa calidad por el resto de su trilogía. Pero ese no es el único proyecto relacionado con el Hombre Araña que tenemos, gente, sino que también se está hablando muchísimo de Spider-Woman, ya que resulta que la actriz Daisy Ridley actualmente está en negociaciones bastante fuertes con Marvel Studios para interpretar al personaje de Spider-Woman en su película en solitario. Yo la verdad esto me lo creo porque la información viene de My Time to Shine Hello, pero bueno, proyectos como Spider-Woman, Black Cat, son proyectos que se vienen rumoreando hace un montón de tiempo y a fin de cuentas nunca se llega a nada. Capaz esta es la buena, pero eu, yo lo tomo con pinzas, a pesar de que viene una fuente muy, muy confiable. Pero siguiendo con Spider-Man No Way Home, gente, les digo que esta semana ya se ha estado estrenando la película en grandes partes del mundo y actualmente tiene recaudados 587 millones de dólares, gente. La verdad es una barbaridad para la época pandemia en la que estamos. Yo sigo creyendo que la película va a llegar a 800 millones de manera fácil, pero eu, estos números que estoy viendo ahora capaz me hagan subir mi apuesta. Y hablando de apuestas, ¿por qué no apostamos por el Spider-Verse? Como ya saben, y alerta de spoiler por si todavía no vieron la película, Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecieron en Spider-Man No Way Home y muchos pensamos que esa fue su última vez en el universo cinematográfico de Marvel o su primera vez, podríamos estar hablando ahora mismo, ya que la fuente My Time to Shine Hello, ya les digo una fuente ultra confiable a nivel de información de Marvel Studios y superhéroes en general, comenta que Spider-Man No Way Home solo fue la primera vez en la que vimos a Tobey Maguire y Andrew Garfield, ya que se está comentando que estos dos van a volver en próximos proyectos del universo cinematográfico de Marvel y se habla mucho de que firmaron contratos para varias apariciones. Podría ser en Doctor Strange el multiverso a la locura o también podría ser en una hipotética Secret Wars que estén planeando, ¿quién sabe? De todas maneras, gente, todos queremos ver el Spider-Verse una vez más, así que estén muy atentos porque cuando se filtren, ¿qué proyecto van a aparecer? En este canal lo vamos a comentar. Y como una noticia un poquito rara, les comento que Andy Serkins, el director de Venom Letterby Carnage, ha confirmado que Carnage no está muerto en el Venomverso. Y le digo Venomverso porque, bueno, es el Venomverso. Como les digo, gente, Andy Serkins en una nueva entrevista ha confirmado que el personaje de Carnage verdaderamente no murió en Venom Letterby Carnage, así que posiblemente lo volvamos a ver en la tercera entrega de esta película, la cual ya está ultra confirmada. O quién sabe, capaz lo veamos algún día enfrentarse contra el Spider-Man de Tom Holland y eso, gente, ya sería un sueño para todos los fanáticos. Pero ahora nos vamos a hablar del Rey del Crimen de Nueva York, gente, y vamos a estar hablando del mismísimo Kimping, ya que tenemos nuevas noticias sobre este tipo. Actualmente, gente, Maro del Estudio ya ha liberado el emoji de Kimping en los hashtags de Twitter, lo cual obviamente confirma que en el próximo capítulo de Hawkeye vamos a ver a Wilson Fisk hablar, dialogar y lo vamos a ver nuevamente interpretado por Vincent Donofrio. Y también las directoras de Hawkeye han comentado algo bastante loco y según lo que dicen tendremos que esperar al último capítulo de Hawkeye, el cual llega en unos pocos días, para saber si la serie de Daredevil es verdaderamente canon o no en el universo cinematográfico de Marvel. Yo creo que está bastante claro que la serie es canon, pero a la vez no es canon. Digamos, van a mantener ciertos aspectos como son los protagonistas con las mismas caras, pero no van a ser referencia directa a los sucesos ocurridos en la serie de Daredevil. O tal vez sí, quién sabe, gente, sería un sueño hecho realidad, pero ya con que tengamos a Charlie Cox, a Vincent Donofrio, yo creo que ese es el primer gran paso para recuperar el universo Marvel Netflix. Y por cierto, gente, les comento que Vincent Donofrio hizo un nuevo tuit en el cual se mostraba muy agradecido por volver como Kimping en Hawkeye y adjuntó una foto de Kimping, que bueno, no sé si es de la serie de Daredevil o si es una foto exclusiva de Hawkeye, la verdad no recuerdo, me parece que es de la serie Daredevil, pero el tema, gente, es que el tipo eliminó este post a los pocos segundos. Seguramente Kevin Feige le dijo, todavía no es el momento, así que, gente, tendremos que esperar este miércoles para volver a verlo una vez más como mismo. Pero ahora, gente, vamos a pasar a la sección multiversal de este video, ya que vamos a hablar de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, porque como saben, estos días se estuvieron llevando a cabo las regrabaciones de esta película que tanto esperamos, y como saben, estas regrabaciones son un poquito sospechosas, pero ahora The Hollywood Reporter, un portal muy confiable de información, ha confirmado que estos reshots son principalmente para añadir nuevos cameos en la película, lo cual me parece, obviamente, súper épico, y obviamente lo que queremos, gente, es ver muchísimos más cameos en Doctor Strange y en todo el UCM en general. De la mano de esto, el portal de Direct USA, un portal relativamente confiable, comenta que Deadpool va a aparecer en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. A ver, esto es más que nada una teoría de los fans que viene sonando hace mucho, pero ahora un medio de rumores, gente, justamente está comentando esta información y dicen que Deadpool va a aparecer por primera vez en el universo cinematográfico de Marvel en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Yo la verdad lo veo completamente factible, creo que Ryan Reynolds obviamente se va a prender a esa y muy posiblemente sea el enganche para Deadpool 3, la cual ya está confirmado que se va a desarrollar en el UCM, así que sería completamente lógico que tengamos un pequeño cameo de Deadpool en esta película para asentarlo en el universo cinematográfico de Marvel. Pero los cambios del multiverso cinematográfico de Marvel no terminan acá, ya que gente, se está comentando nueva información de My Time to Shine Hello. Ya hace un tiempo se había confirmado que el profesor Charles Xavier va a aparecer en esta película, pero ahora esta fuente que les digo está comentando que Mr. Fantastic va a aparecer en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. No sabemos qué versión de Mr. Fantastic va a aparecer, no sabemos qué actor lo va a interpretar, pero gente, un miembro de los cuatro fantásticos por primera vez en el universo cinematográfico de Marvel. Según lo que cuenta van a formar parte justamente de esta agrupación de los Illuminati, la cual va a ser muy importante en la película y está cantadísimo. Pero cómo te quedas si te digo que Charles Xavier no es el único mutante que va a aparecer en esta película, ya que también gente, según KSL Walsh, el cual es un insider muy confiable, ha confirmado que Magneto va a aparecer en Doctor Strange in the Multiverse of la Locura, posiblemente como un miembro de los Illuminati. Esta noticia a mí verdaderamente me descoloca, está brutal gente. Lo que más quiero ahora es ver de vuelta a Magneto en esta película. No sabemos si va a ser Michael Fassbender o otro actor interpretándolo, pero de todas maneras gente, estamos viendo a X-Men, cuatro fantásticos y personajes del UCM conviviendo entre sí. Esta película va a ser una absoluta locura. Y hablando de regresos inesperados, ¿cómo te quedas si te digo que Iron Man va a volver en esta película? Según lo que comenta My Time to Shine Hello, vamos a ver en esta película a diferentes miembros de los Illuminatis y a sus ayudantes respectivos. Vamos a ver una variante de Christine Palmer, algunos otros X-Men gente, así que atentos que ahí podemos tener otros cameos de personajes que hayamos visto en películas de los X-Men. Y también, como ya sabemos, vamos a ver a los drones de Ultron, que están siendo controlados, y escuchen bien, por una variante de Iron Man. No sabemos si lo va a interpretar nuevamente Robert Downey Jr. o otro actor como el rumoreado Tom Cruise, gente que ya saben que eso se habla hace un montón de tiempo, pero bueno, también se hablaba del Leonardo DiCaprio como Spider-Man en Spider-Man No Way Home, y eso obviamente no pasó. Habrá que esperar a ver qué es esto, pero el chiste es que Iron Man está controlando a los robots de Ultron, gente, y eso me parece sumamente épico, y muy posiblemente Iron Man también sea miembro de los Illuminati, ¿quién sabe? Si llegaste hasta este punto del video, te pido que por favor le des un like al video, me dejes un comentario, y actives el multiverso con una pequeña suscripción para encargarte de que todos se enteren cuando haya un nuevo video del UCM y del Universo DC. Ahora sí, gente, como te digo, like, creerlo, te suscribís, dejás un comentario, y creo que por mi parte es otro y yo me despido, mis críos murciélagos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!